Pero a esa persona le causaron un impacto en su vida tremendo, ¿no? Porque, ¿qué se va con uno? ¿Usted disculpe? Ese es el problema. Pero imagínate que ya lleva dos años. ¿Qué pasa en la vida de una persona que dos años no está en su trabajo, no está con su familia, no provea los gastos del hogar? Y queda estigmatizado, aparte. Y queda estigmatizado. Y aunque se supone que no deben discriminarte por esas cuestiones, a lo mejor para conseguir trabajo. No, la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra, ¿no? O sea, queda el estigma de que esta persona estuvo en la cárcel, es lo que dicen. O sea, no dicen, estuvo sujeto a un proceso, estuvo en la cárcel. Y no te parece que hay que ser muy cuidadosos por todas estas consecuencias. Es que, mira, cuando uno ve los datos reales, porque una cosa es hacer el análisis normativo, pero ya con los datos, a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho. No sé si estamos respetando los derechos humanos. Lo digo a título personal, ¿eh? No sé si lo sabes. Además hay un abuso, no tanto de la oficiosa, que también hay un abuso de la prisión justificada. Ese es un tema que también en este momento deberíamos de platicar, porque no sé si la Corte ha tenido la oportunidad de entrar a revisar eso y un poco elevar el... Me gustó mucho la palabra que usas, el escrutinio, el escrutinio, la supervisión, el acompañamiento de cómo se dicta la justificada. Sí, porque a lo mejor ya cometió un delito doloso, como dice el 19, lo dice. Pero a lo mejor no es que lo haya cometido, a lo mejor sí tiene por ahí algunas cosas de que se sustraiga de la acción, de que se estuvo escondiendo de la autoridad, de que tiene amenazado a las víctimas o a los propios testigos. Y todo eso se conjunta y dices, ah, bueno, entonces a lo mejor aquí sí está justificado que pases tu proceso adentro, hasta para protección de las víctimas. Pero a lo mejor me agarran a mí por delincuencia organizada, ya por sin deberla ni temerla, y les doy mis datos, estoy al pendiente y de todos modos, como es oficiosa, pues voy para adentro, aunque a lo mejor me pudieron haber impuesto otra medida como presentación periódica o en domiciliario. Te retiran el pasaporte, prestas una garantía económica. Ahí son quiche, vaya, a veces se nos olvida, pero realmente el legislador, cuando redactó el Código Nacional, creo que esa parte la hizo bien, en el sentido de poner el menú. Lo que pasa es que ya en la práctica nos fuimos orillando a esta prevalencia de la prisión preventiva. Ahí es donde yo observo que hay un problema. Hay un artículo transitorio, una de las últimas reformas que se hicieron de 2019, que habla precisamente de que a partir de cinco años, ese de abril de 2019, a partir de cinco años, se va a revisar qué tan viable ha sido la imposición de estas sanciones. Digo, no sé si se resuelva primero aquí o hasta en la interamericana, pero sí, yo creo, al menos yo creo que sí tiene como que replantearse esta figura. Incluso ese transitorio, qué bueno que lo citas, porque es casi casi la confesión de que es un tema polémico. Exacto. Desde la reforma constitucional se observó. Bueno.